y también es psicoterapeuta. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y bienvenida de nuevo, me encantó la plática que tuvimos hace ya unos meses, porque siempre hay algo que aprender acerca de los pequeños, siempre hay que aprender también acerca de lo que tiene que ver con la detección oportuna de problemas, como tiene que ver el habla. Y bueno, también me acompaña esta mañana la doctora Cintia Cárdenas Contreras, ella también es autóctona, nos visita del Hospital Civil, es otoneuróloga y foniatra. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, bien, sin problemas de lenguaje, nada. De voz. De voz. Sí, porque bueno, pues ahora las enfermedades están a la orden del día, y me platicaba la maestra Elizabeth, bueno, pues tú manejas chiquitos que están enfermos y que los llevan de todas maneras a pesar de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, valga el anuncio, si tienen ustedes pequeñitos en casa que realmente estén estornudando mucho, que no se sientan bien, no los lleven, por el bien de los pequeños y por el bien de los otros pequeños. Y de la terapeuta. Y de la terapeuta, ¿verdad? Elizabeth, así es. No sé quién quiere comenzar por definir exactamente la palabra dislalia. Nos suena ya de entrada de que hay alguna dificultad. Bien, la palabra dislalia significa que hay una falla en el proceso de articulación de un sonido del idioma, ¿sí? Dislalia puramente sería, en el caso, lo más común que tenemos es el sonido de la R, al que nosotros llamamos rotacismo, el sonido de la L, al que le llamamos lalaísmo, y en el caso de la dislalia, los niños presentan tres niveles. Uno, que es el nivel de omisión, es decir, que no la pronuncian ni en el principio de la palabra, ni en medio de la palabra, ni al final de la sílaba. Digamos, hablando de la letra R. De la R. ¿De cuál otra podría ser? De la L. ¿La D? La D de dedo. La D tiene también las tres posiciones. En la primera posición, en diente. En la segunda posición, en la segunda sílaba, en dado. Y en la tercera posición, en admiración. Cada uno de los sonidos tiene dos o tres posiciones. Pero también evaluamos, si el problema es que el niño no ha logrado la madurez necesaria en los órganos del aparato fonoarticulador, es decir, la lengua, el paladar, el velo del paladar, si sabe colocar correctamente los labios, si sabe respirar por vía nasal y sacar el aire por la vía oral. Eso es lo que nosotros evaluamos. Si no hay madurez en ese aparato fonoarticulador o nosotros tenemos alguna discapacidad en ese aparato fonoarticulador, entonces ya estaremos hablando de dislalia más otro problema del habla. Bien, Cintia, ahorita en relación a lo que está diciendo la maestra Elizabeth, ¿cuáles serían estos problemas por los cuales el niño no alcance esta madurez de la cual habla la maestra? Sí, hay una clasificación de los trastornos del desarrollo del lenguaje según el DSM-4 y el ICD-10, que es lo que nos basamos en el área médica. A través de esos, dependiendo de la edad en la que se diagnostica y de las características físicas y funcionales del pacientito, puede ser niño o adulto, se diagnostica el tipo de retraso del lenguaje. En este caso, pues como comentaban, pues la dislalia es más el llamado retraso de la articulación, del desarrollo de la articulación, que ya actualmente por el DSM-4 es un lenguaje, un retraso del lenguaje expresivo. Entonces, pues se basa primero en el diagnóstico y a partir de eso se individualizan las terapias con los pacientes, dependiendo de sus características. ¿A qué edad podemos hablar ya de un problema? Porque si nosotros escuchamos a los pequeñines, digamos a los dos años, a lo mejor sí les cuesta trabajo decir pero, digo por decir perro, o sea pero, y muy mal que también los papás les digan, mira el guagua cuando tiene un nombre, y no sé qué conviene a la maestra de esto, digo a lo mejor yo soy muy especial, pero digo, ¿por qué les dirán el guagua si se llama perro? Y tarde o temprano, pues van a saber que es un perro. Bueno, hay niños que sí a la D la pronuncian así medio rara, incluso hasta podemos imitar, ¿no? El lenguaje de un bebé cuando empieza a hablar, pero ¿hasta qué edad, maestra? ¿Hasta qué edad podríamos decir, ya mi niño sí tiene un problema, ya está bien que lo lleve? Bueno, a eso le llamamos nosotros desfases, tenemos cuatro tipos de desfases, hay un desfase del habla, que sería el caso de la articulación, hay un desfase del lenguaje, que sería la capacidad de expresar palabras con sentido comunicativo, que también es parte de otra etapa que se llama pragmática, es decir, que tú puedas tener la conciencia entre el objeto y la palabra que estás expresando, y algo más que se llama disfasia, que en ese caso el niño ya se desfasó completamente del periodo de adquisición del lenguaje, pero por otros factores agregados. ¿Regularmente a los dos años el niño ya debe tener la capacidad de expresar entre 20 y 200 palabras? ¿A qué edad? A los dos años. A los dos años, entre 20 y 200 palabras. Maestro, nos vamos a quedar hasta aquí porque tenemos que hacer una pausa comercial. De repente veo el reloj y dije, ¿cómo? Ya viene la primera pausa comercial, así que lo invitamos a comunicarse al 33 18 80 76 41, o bien al 3122 42 00 o 3122 42 66. Nuestro tema el día de hoy, dislalia, retraso del lenguaje. Vamos a una pausa y regresamos a su zona saludable. ¡Gracias!